En estos momentos le compartimos un video que circula en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales en el que el hijo del panista Truco Berástegui, César Berástegui Aranda, si no me equivoco, presume que ya arreglaron los panistas la elección en Tamaulipas y que esta semana le van a anular el triunfo al doctor Américo Villarreal. Eso lo dijo hace unos momentos, bueno, lo dijo presuntamente este fin de semana en una reunión con panistas y que me lograba, ¿no? Pero abiertamente lo dijo en una reunión con panistas. Bueno, pues tenemos otro panista que está muy triste y preocupado y que dice que el presidente López Obrador es el que se entromete, pero en las, pues vamos, en el poder legislativo, dice, no ver consulta de Guardia Nacional es una intromisión. Ya ve usted que el presidente López Obrador la semana pasada emitió tres preguntas que deberían preguntar, bueno, vamos, hacérsele a la gente, al pueblo de México, para que los legisladores se den cuenta de lo que la gente quiere, para que los legisladores actúen de acuerdo a lo que plantea el pueblo. Bueno, podrían salir muy enojados estos cuates panistas a decir, ¿cómo se atreve? Se desgarra las vestiduras como los fariseos en tiempos bíblicos. Bueno, vamos a ver y escuchar lo que dice Santiago Krill al respecto. Con respeto a su investidura, como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este Salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha elegido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar causa a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México, y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros, a quienes no lo hicieron. Por favor, ponle pausa rápido. Por favor, por favor, don David, por favor, ayúdame. Gracias, gracias. Ponle pausa. Dice Santiago Ucril que representan a todo el pueblo de México. Bueno, pues si así fuera, si esa fuera la realidad, harían eco, escucharían lo que plantean más de 80% de mexicanos sobre precisamente labores en la Guardia Nacional. No representan a todo México, pero representan a los que tienen la lana. Y le pido ahora sí que a don David que nos...